¿Cuáles cosas tú harías para corregir este país? Por ejemplo, ¿qué tú harías con la policía? La policía hay que refundarla. Eso hay que hacer un organismo mixto, coger los mejores de cada cosa. ¿Tú confirmarías al actual director de la policía? No, 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 Manolo. Aquí hay que hacer grandes transformaciones, por favor. Si queremos arreglar el país, tenemos que hacer grandes transformaciones. Pero se está haciendo una reforma de la policía. No, pero aquí eso es un fideicomiso privado. La policía no es del Estado. La policía es de unos millonarios multinacionalistas, de multinacionales. El Intran es un fideicomiso con una negociación 90-10. La Policía Nacional es un fideicomiso. O sea, nosotros pagamos los impuestos para que unos millonarios se beneficien con la policía. ¿Tú sabías que 146 mil efectivos que hay aquí en el país, solamente 6 mil están a la disposición del pueblo dominicano? Cuando pagamos, pues 140 mil. ¿Y los otros? ¿Y los otros dónde están? No sé, Manolo. A instituciones privadas dándole servicio a Juanito Pérez, dándole servicio. Pero ¿quién está cobrando ese dinero, Manolo? Para que la gente entienda, según tus datos, los números que tú tienes, son 140 mil policías. ¿146 mil efectivos entre todos los militares del país? Cuerpos castreses completos. Y entonces, a disposición de la ciudadanía hay 6 mil. Sí. Faltan 140 mil casualmente. Porque los otros hacen trabajos privados. ¿Trabajos privados? Sí, por ejemplo, yo quiero dos guardias en el supermercado, tal, te lo mandan, pero esos cuartos lo cobran general, lo cobra una persona que está, pero el uniforme lo pagas tú, la bota la pagas tú, las armas se las pagas tú. O sea, nosotros como ciudadanos. Eso es lo que es un fideicomiso. O sea, el fideicomiso es, Manolo, tú eres el dueño de la casa. Le alquilan la casa a ella, pero yo soy la que cobro la renta. Y cada vez que se daña la casa, a ti te llama para que tú busquen cuatro pertaos, para que arregle el toro que se rompió. Pero lo estás cobrando tú. Pero yo siempre voy a cobrar. Ok. La casa es tuya, Manolo. Pero cuando se daña la casa, que ella la está viviendo. Tú tienes que bajar cuarto y resolver eso. Y yo siempre voy a cobrar la casa. Es un fideicomiso.